y estamos de vuelta con un nuevo vídeo más de free fire bienvenidos chicos bienvenidos hoy vamos a mostrar el próximo evento web de acuerdo a la agenda semanal el taller de shani que al parecer vendría siendo la 3.0 si no me equivoco bueno chicos para aquellas personas que me han estado preguntando cómo funciona este evento bueno ahorita se los vamos a explicar así que recuerden suscribirse al canal activar la bella campanita de notificaciones que vamos a comenzar bueno chicos aquí estamos dentro del evento obviamente antes de empezar del evento este es el antiguo taller de shani la 2.0 pero vendría siendo lo mismo lo único que va a cambiar son la bolsa de premios y la skin principal que es la del gran general bueno chicos como lo pueden estar viendo vendría siendo un poco similar a la tienda misteriosa ya que por cada lote de premios que nosotros estemos escogiendo nos estarán dando un descuento así que chicos vamos a tener tres líneas la primera línea de las skin principales la segunda línea de los objetos intermedios y la tercera línea de los objetos o intents básicos tú vas a escoger un premio de cada línea y con ello te van a estar dando un descuento total por esos tres premios que tú escogiste obviamente si escoges la skin del general y otros premios como lo que son los tickets de arma royal o los tickets de diamante royal bueno pues automáticamente te va a arrojar un descuento total de esta forma estaría funcionando el próximo evento web taller de shani y bueno chicos déjame tu opinión si este evento web te convence si vas por unos premios acuérdense que los premios van a variar de acuerdo a nuestra región y obviamente los premios que estás viendo aquí van a cambiar así que chicos aquí les dejo una ilustración una vez más de la skin del general bueno chicos espero que les haya gustado esta skin déjame en los comentarios si te llamó la atención si tú vas a ir por esta skin si te late y combinarlo con uno de tus outfits y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado recuerden suscribirse a este canal activar la bella campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo chau chau papus chau 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 e